Una empresa familiar Llegaron desde el distrito de Guaura Provincia del mismo nombre, Aguaral, hace algunos años atrás Y hoy son representantes de la comida a base de pescados y mariscos De esta provincia de Guaura Primer año en Mistura 2016 Ellos son Cebichería Puerto Encantado, las palmas para ellos Gracias Ángel, su señora esposa, sus hijos Una empresa familiar ¡Gracias!